¿Qué es lo que queremos integrar el Perú? Que nos hayan acompañado la prensa en este pequeño evento. Gracias. Yo creo que este es un lindo proyecto, un lindo hospital que va a dotar a Jaén de un hospital grado 2 con 130 camas. ¿Qué es lo que falta? Lo que falta es que aquí, debido a las complicaciones de las contrataciones del Estado, se hacen dos contratos en vez de uno. Entonces, ahora hay que buscar el segundo contrato para terminar el equipamiento. Yo creo que en el Perú debemos olvidarnos de inauguracionitis y lo que tenemos que hacer es ejecutitis. O sea, terminar las obras bien, tener el personal, los equipos sin los cuales el hospital no funciona. Por ejemplo, tenemos que tener todas las luces en el centro de operaciones, el aire acondicionado, que ya está, que se activará en su momento. En fin, son muchas cosas, pero el Estado peruano se ha complicado demasiado y el resultado es que si bien se piensa que este hospital podría estar para fin de año, lo realista es mucho más largo que eso. Yo creo que será el año entrante, porque sin los médicos, sin los equipos, el hospital no funciona. Seis meses más mínimo. Yo vendré con la ministra o tú vendrás conmigo a inaugurar, pero primero hagamos el trabajo básico.